Anunciar que se va avanzando bastante ya en la ciudad de San Pedro Sula con un proceso de modernización del transporte público a nivel urbano, de que se está regulando el precio que le están cobrando los migrantes por diferentes tramos de transporte que ellos utilizan para hacer su llegada hasta la frontera con Guatemala, de que este es un trabajo interinstitucional con la Secretaría de Seguridad, Migración y el IHTT, para evitar que ellos sean estafados y sean abusados desde todo punto de vista. Luego vamos avanzando con la entrega de certificados de operación, se han mejorado sustancialmente los ingresos del IHTT, posiblemente a diciembre vamos a llegar a los 100 millones de lempiras en ingresos, y eso es importante porque significa que estamos a un paso de ser completamente autosostenibles desde el punto de vista económico y no requeriríamos de que el gobierno de la república esté dedicando recursos de otros impuestos para que esto pueda funcionar. ¿Antes cuánto se recaudaba el comisionado? Bueno, lo más que se recaudaban eran 3 millones de lempiras, ¿verdad? Al mes no pasaban de 30 millones de lempiras al año y ahorita pues ya estamos llegando a los 100 y sin duda alguna el otro año tenemos que superar los 150 millones de lempiras. ¿Hay un nuevo censo de usuarios de los funcionarios? Estamos en ejecución, estamos realizando un censo, estamos levantando cerca de 4.000, 4.500 censos diarios, ¿de quiénes? De los usuarios del transporte público a nivel de bus urbano, ¿verdad? Porque la presidenta de la república ha decidido darle el subsidio directamente a la población, entonces necesitamos saber quiénes son las personas que todos los días usan el bus para llegar a sus trabajos, colegios, universidades. ¿Hay un problema de la seguridad? ¿Qué acciones se están tomando, comisionado, apuesto que hemos visto que la extorsión prácticamente tiene de rodillas este sector? Bueno, mire, la Secretaría de Seguridad está trabajando fuertemente en eso, no hay duda de que ha fortalecido la unidad que se denomina DIPANCO, que es la dirección contra maras y pandillas y además crimen organizado. Se están dando resultados, algunos concesionarios del transporte nos han dicho que están trabajando bien en algunas ciudades y nosotros estamos aspirando y retomamos la palabra del ministro Sabillón, que en el corto plazo van a haber resultados extraordinarios, no sólo para este sector del transporte, sino que a nivel de seguridad en términos generales para combatir este flagelo. ¿Cómo avanzan los permisos para el rubro de mototaxis? Bueno, el rubro de mototaxis es el rubro con el que vamos más despacio, lo tenemos que reconocer, pero ya para la próxima semana vamos a entregar unos 300 o 400 permisos de explotación y certificados de operación, verdad, y aspiramos a finales del año por lo menos evacuar el 40 o 50% de la mora que existe ahí, verdad, pero sí vamos más despacio con el rubro de mototaxis y lo vamos revisando detenidamente. Cerramos con esto, que mencionaba el tema de la modernidad del transporte público, ¿qué se tiene planificado en cuestión de esto? ¿Una mejora en la calidad de este servicio? Sí, tienen que haber nuevas unidades, tiene que haber un sistema de recaudo moderno, novedoso, que retire el circulante del efectivo dentro de la unidad para evitar que sea peligroso para los usuarios y también para que tenga una mejor rentabilidad para los inversionistas en este tema que son los concesionarios. Gracias. Gracias.